No puede ser, junté a las dos Mi amor, aparte de tu esposa y yo, no tienes a nadie más, ¿verdad? No, mi amor, claro que no, ustedes son únicas ¿Por qué te conocí? Si tú eras de otro Ay, solo para sufrir Tus ojos los llevo en el alma Tu risa no puedo borrar Y mi piel se estremece cuando te recuerdo ¿Por qué te conocí? Ay, solo para sufrir Y solo en mi cama, en la madrugada Yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice, te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí Y es que tú, tú eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle, que soy yo ¿Quién te hace soñar? Y solo en mi cama, en la madrugada Yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él, pienso que él te abraza Y te dice, te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú, tú, tú me amas a mí Y es que tú, tú eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle, que soy yo ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? Solo puedo ser yo ¿Quién te hace soñar?